La siguiente es una producción de 360podcast.sv A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador Bienvenidos nuevamente a este episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador Este es el episodio número 6 de la tercera temporada y el episodio número 31 Desde que tuvimos el gran orgullo de comenzar a contar la historia de nuestra patria Una historia que tratamos de contar desde la ciencia, desde el respaldo académico Y no tanto dentro de los márgenes de la historia de bronce En este día vamos a hablar de un personaje sumamente importante en la literatura y en la historia de la literatura de El Salvador Él es Don Alberto Masferrer ¿Qué piensa uno cuando habla de Alberto Masferrer? En dinero maldito Y en esta ocasión, como siempre, estamos junto con Gerber Erquicia y una persona que es el que sabe de Alberto Masferrer En esta ocasión nos acompaña Luis Roberto Hueso Mixco Bienvenidos Muchas gracias Gracias, bueno, hola a todos y a todas Una vez más, estamos en un nuevo episodio de este subpodcast Historia Azul, la historia de El Salvador Tenemos como invitado a un colega y amigo, ¿verdad? Ya lo decía Carlos, es Luis Roberto Hueso Mixco Antes de darle la palabra a Luis Roberto, quiero leer quién es Luis Roberto Hueso Mixco Él es investigador en ciencias sociales, especialista sobre los siglos XIX y XX Posee estudios de filosofía y una especialización en gestión del conocimiento Fue coordinador del programa Cultura y Religión y director del Archivo General de la Nación Que resguarda pues ese tesoro, ese acervo documental de este país Y los últimos cinco años se ha dedicado a la investigación del pensamiento intelectual de Alberto Masferrer Esa figura que muchos conocen como desde la literatura Pero es un figurón, es mucho más allá de lo que algunos conocen, ¿verdad? Y que como una figura pública, como una figura también que transita entre el final del siglo XIX e inicios del siglo XX Tiene, digamos, hay un interés muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ver también con la construcción de este estado nacional salvadoreño Y ahí vamos a ver, y además, obviamente Luis Roberto Hueso Mixco Posee bastantes trabajos, ¿verdad? Publicados sobre Alberto Masferrer En su práctica profesional posee un estudio de diseño arquitectónico y construcción de obras civiles Recuerdo, Luis Roberto, cuando éramos compañeros, ¿verdad? Que estabas en el Archivo General de la Nación Y cómo conversábamos sobre, obviamente, lo que todo ese, repito, ese acervo documental importantísimo Pero también estabas con lo de Alberto Masferrer y esto y lo otro Y contabas, pues, cosas muy, muy interesantes Bienvenido a este podcast Muchas gracias Gracias por estar con nosotros ¿Verdad? Gracias Un gusto Un gusto Yo quisiera empezar diciendo cómo fue que me metí en este tema de Monterrey Estábamos estudiando filosofía en la UCA Y el doctor Roberto Valdés nos invitó a una charla, una noche De haber sido allá por el 2008, 2009 Entonces le habían anunciado y se decía una noche con Marta Casaus Marta Casaus es una cientista social en Guatemala, teca, profesora en la Universidad de Madrid Muy notable, cuyo trabajo ha sido, tiene amplia difusión Entonces llegó Marta, habíamos un público más o menos 30, 40 personas escuchándola Eso es bastante Sí, en nuestro medio En nuestro medio es bastante, nos sentimos felices con 40 personas Pero en vez de hacer una noche con Marta Casaus Yo les digo que fue una noche con Alberto Porque ella se dedicó a revelarnos a nosotros A los salvadoreños A los salvadoreños, a la guatemalteca ¿Quién era realmente a nivel intelectual? Alberto Perdón, entonces yo me quedé francamente impactado Marta ha trabajado mucho el tema de redes intelectuales en América Latina Ha publicado sobre eso mucho Y llevaba un diagrama, un papel de empaque impreso Donde estaba Maferrer Radiando todos los diferentes intelectuales latinoamericanos Y con quienes había estado relacionado Eso es fantástico Fantástico, yo me asomé con Marta y me lo regaló Yo me sentí muy honrado Entonces me quedé yo con esa espina de Maferrer Porque como decía Carlos al inicio ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de Maferrer? La mía al menos Cuando hablan de Maferrer Cuando hablaban de Maferrer Yo veía un maitrito de pueblo Un maitrito, ¿verdad? De pueblo Peinado camino en medio Y no con esto quiero denigrar la profesión docente Definitivamente no Pero digamos Esa expresión de maitrito de pueblo Es la que la mayoría de la población tiene Porque hay muy poco respeto Por esa profesión tan noble Y tan importante Entonces había heredado yo eso La edición de maitrito de pueblo Y yo pensé que Maferrer Estaba dedicado al tema de la educación Ahora yo he descubierto De que de lo que menos Escribió Maferrer Es sobre el tema de la educación Entonces así fue como yo Me enteré De la persona de Maferrer Cuando me nombraron director Del Archivo General de la Nación Me fui atopando Con un acervo documental Inédito Que Marta Cazaus había gestionado De 300 cartas Íntimas de él Manuscritas Y ahí fue donde yo me apasioné Incursionaste Incursioné en relación Con la Universidad de Alberto Maferrer Con quien trabajamos Muy interesante Alberto Maferrer Esa persona que en este episodio Y con suerte en otro más Vamos a descubrir Nace en un país Que está naciendo Nace en 1868 En 1868 En julio Muere de 64 años Relativamente Como diríamos En buen salvadoreño Bien entero Bien entero Sazón Sazón Exacto Entonces Pero que está pasando En ese contexto salvadoreño En ese contexto De nuevo país País estrenado Menos de 50 años Desde que se funda En 1823 24 El estado Salvador Y Alberto Maferrer Y Alberto Maferrer Nace en ese mundo No existía El Colón Por ejemplo Vaya ¿Qué es ese contexto histórico Más dato concreto De Alberto Maferrer De Alberto Maferrer Cuando nace? Los referentes Que yo tengo En el pensamiento En relación al histórico Con Maferrer No son muy abundantes Yo no soy un historiador Como Alberto Quizás Eriberto Sería el más indicado Para responder Una pregunta Para como esa Pero en relación A la literatura Por ejemplo El periodo De los sesetas Es muy jovencito En una de sus cartas Él nos cuenta Cómo vivió La revolución De los sesetas Siendo él Un joven Trabajando para La imprenta nacional Ese es uno De los referentes Se puede hablar Mucho de eso Pero el programa No se trata de eso ¿Verdad? Digamos que ese es El mayor referente Histórico De los primeros Tres cuartos Del siglo XIX Quizás Al cual Él hace referencia Lo que pasa Es que Maferrer Se va del país Muy pronto Y a la edad De 14 años Aproximadamente Entonces aquí Estaríamos hablando Allá por el 82 1882 Sí, sí Normalmente Nos pasa el 82 ¿De cuándo? ¿Verdad? Habiendo sido corporado Correcto Habiendo sido incorporado Por su padre Enrique Maferrer Al seno familiar Porque él nació De una relación Extramatrimonial Se incorpora Lo castigan Y él huye Y se va A vagar por Centroamérica Ya escribía A esa época Estos datos Los tenemos Porque él lo refiere En uno de sus primeros libros Y él cuenta Que se fue Y fue de ahora Costa Rica En los 15 Fue vendedor ambulante 18 años Entonces él se desprende Un poco De la historia Salvadoreña Entonces hay Pocos referentes Hasta que él Hace un escrito Acerca del desenvolvimiento Político Social Del Salvador Que es un escrito Que está publicado Pero Este digamos En general En general Tal vez no personajes Pero yo pienso Que Maferrer Está justamente En esa transición Un cambio histórico Notable En donde Están a punto De suceder La primera guerra mundial La revolución bolchevique La revolución bolchevique También es importante Que hay como Los primeros intentos Imperialistas De los norteamericanos En Cuba En las Filipinas Y es Digamos Es en ese momento Cuando él es un joven De unos 18 O 20 años Permeable Así Si yo creo que En ese sentido Como bien explicabas Y por la pregunta Que hacía Carlos Creo que es interesante Bueno Que Maferrer Nace en 1868 Solo Tres años después Era Ya Iba a venir La segunda Digamos La segunda Oleada De gobernantes Liberales Del siglo XIX Que también Hay que decirlo Acá tuvimos A Roberto Valdés ¿Verdad? Que mencionabas Entonces Importante Porque él Ya Empieza Bueno Crece En ese Ambiente Digamos De ese Estado nacional Liberal ¿Verdad? Que se está formando Pero me parece Muy interesante Porque bueno Por estas cuestiones De adolescente ¿Verdad? A sus 14 años Empieza a viajar ¿Verdad? Empieza a viajar Por toda Centroamérica Y eso le da También Un 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 conocimiento De alguna manera De lo que está pasando En esa Centroamérica ¿Verdad? Un tanto convulsa Como siempre ¿Verdad? Y este Con todas estas ideas Estas ideas Liberales Que también Pues Entendería yo Que permean En 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 alguna parte Pero también Logra ver Otros Mundos Digamos Otros espacios Que Que digamos Que son parte De su obra ¿Verdad? Son parte De su obra Y como vos decís Lo Roberto O sea Empieza a escribir Desde muy Desde temprana edad Entonces Creo que eso es Importante En el libro este Que hago referencia Creo que Páginas Él comenta Que su primer Escrito Lo destruyó Como que Él deseaba No seguirlo Haciendo En esa época De la que estamos Hablando Yo creo Que Máferrer Una de las Características Que yo Logro ver Es que Él sabe Tomar distancia De las posturas Ideológicas De su época Yo no digo Que no pudiera Absorber El liberalismo Pero Él tiene La cualidad De tomar distancia Lo cual A mí me parece Que dentro Del pensamiento Intelectual Es una cosa Muy importante Eso podemos hablar Más adelante En que lo veo Desde el punto De vista De sus escritos Desde el punto De vista De sus expresiones Políticas Que él estuvo Abundantemente Digamos No está casado Con una tendencia Desde mi punto Sí Porque es Como decía En realidad Es un personaje Que tiene Su Su público A favor Digamos Y su público En contra En muchas Opciones Bueno ya Recordamos siempre La mención Que hacía De él Roque Dalton Por ejemplo Pero Pero también Son Digamos Que Conocemos A este Maferrer Que es El dinero Maldito Como se llama La otra obra De él Bueno Páginas Páginas Verdad Y el El mínimo Vital Verdad Sí Que son Que son Interesantes Y que nos hacían Leer a todos Verdad Durante Durante Nuestros años De la primaria Y que Como tal Como vos decís Pues lo asociamos Más bien Más bien Con Con la Con la educación Verdad Con la parte De la Plagogía Y eso Y lo otro Pero Pero hay otro Más Ferrer Verdad También Vaya Yo quisiera Nada más Hacer como Un rápido Trazo Biográfico Para luego Ir entrando Y comentar Especialmente El asunto De Roque Dalton Ah ok Que es importante Por eso te hacía La Más Ferrer Regresa al país Comienza A escribir Pero De alguna manera Que no No puedo Detectar yo En los escritos Ni en los periódicos De la época Se da a conocer Como un intelectual Y el gobierno Comienza A promoverlo Como diplomático Él está En Bélgica En 1911 Y ahí publica Un libro Que se llama Las nuevas ideas Que es una frase Que a nosotros Nos Nos es muy familiar En el presente Es un librito pequeño En 1911 Y este Luego Que creería Que por ahí Lo tomaron Es muy probable Si Y luego Está en Chile Como consul Regresa al país En Costa Rica Juntos periódicos Tenemos Evidencia Documental De eso También las en Chile En lo cual Estamos en busca De esas publicaciones Y muchas más Entonces Ya es Ya él es Un profesional Un intelectual Reconocido Por el gobierno Y por la población Digamos En las primeras Dos décadas Del siglo XX Comienza a trabajar Luego Allá en el 29 Funda el periódico Patria Que es una de sus Digamos Expresiones periodísticas Más conocidas Y fallece Justamente En el 30 Ahora En relación A lo de Dalton Eso es un asunto Muy importante Porque cuando Yo señalaba La capacidad Que tenía Más Ferrer De tomar distancia Me refiero Este es un buen Ejemplo Y creo que ahora Después De De Septiembre 11 Después De la caída Del Del Muro Este Lo podemos Entender Nosotros Más Ferrer Era Digamos Un hombre De un mundo Polarizado Que llegó A polarizarse Entre El socialismo El comunismo Después de la revolución Bolchevique Y el ascenso Del imperio norteamericano Y un capitalismo Incipiente Pero ya poderoso Entonces Me parece a mí Que Roque Dalton Asumía Una de esas dos posturas Como la mayoría De los Escritores Intelectuales De su época Entonces Su opción Era obviamente Socialista Comunista Yo no lo conozco Mucho Pero tenía Una postura Digamos Que no era A favor Del capitalismo Entonces Yo creo que Dalton En su momento Voy a decir Fue víctima De esa polarización Entonces Al no estar Más Ferrer Alineado Con Con el esquema Que en su mente Debería tener Un intelectual O sea A veces se tiene El perfil De lo que debe ser Un intelectual Y muchas veces Es totalmente diferente En los años 60 Que hoy en día Por supuesto Este es un detalle Muy importante No es lo mismo Ser un intelectual Desde el siglo XIX Y primeros años Del XX Que ser un intelectual De la contracultura Exactamente Lo decía En los años 60 Pues también Por lo que pensaba Roque Precisamente Entonces Se ha tenido En esa época En la época Que vivimos En la guerra civil El perfil De lo que debe ser Un intelectual Entonces me parece Que dentro de esos moldes No cabía más Ferrer Dentro de los moldes De Dalton Entonces Nos deja Ese escrito Que a mi modo De ver Ha perjudicado Mucho a su imagen La imagen de más Ferrer Eso de más Ferrer Solo forzar Ver un lado de él Sí Cuando noten Una persona multifacética Es correcto Esa es mi opinión Eso de multifacético Me parece muy interesante Porque él pertenecía A varios A varios colectivos Si queremos llamarle A varias asociaciones De académicos A varios Me gustaría Que pudieras Hablar sobre eso Antes de eso Perdóname Yo te quiero decir Que con lo que tú Has comentado ahora Roberto Yo estoy Sumamente asombrado Porque Realmente Yo no conocía Tanto de más Ferrer Hasta ahorita Que me puse Medio a estudiar Conocía lo que Conocía todo el mundo Pero él Y con lo que tú Has mencionado Te das cuenta Que es un intelectual Sumamente activo Es una cantidad De producción Para lo limitado De la existencia De recursos En esa época Pues no es lo mismo Estar en la época digital Donde te sentas En la computadora Y tener fuentes Recursos Accesos Te conectas a la librería El congreso Eso no No se podía hacer En esa época Y aún así El fundal Periódicos Está presente En Centroamérica ¿Verdad? Casi que omnipresente A lo largo de esos años Y eso Eso solo te demuestra Lo inquieto Lo Lo Incansable Y Y tal vez Hasta lo insondable De su mente Porque no puedes Saber específicamente O no puedes Delimitar Tan radicalmente Una Una parte De su De su forma De De ver la vida Si Para Yo creo que para 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 digamos Tener una visión Renovada De más A ver Se necesita Tomar distancia De los De la De la gran Polarización Ideológica Que hemos tenido Nosotros Como país Entre derechas E izquierdas Si tú no tomas Una distancia En relación a eso No lo vas a poder Entender Porque siempre Vas a estar Prejuiciado De que es del Bando opuesto Al que tú estás El Barça O el Real Si El Barça O el Real El mando opuesto O el mando a favor Alianza Águila Alianza Águila El clásico De clásicos O Este Perdón Que nos metamos En fútbol Ok Siento Como yo soy San salvadoreño Si Entonces Es necesario Hacer eso Verdad Tiene que ser Un ejercicio Intelectual Ahora es un poco Más sencillo Porque es de la Caída del comunismo Este Pero aún así ¿Verdad? Este Siempre es necesario Hacer un ejercicio Intelectual Para poderlo Hay una postura Reciente De unos 20 años Que son los Estudios culturales Que es la postura De la decolonialidad Del poder Que promueve Un Promovió Un Suramericano Yvaldijano Que justamente Habla de eso Es una tendencia Latinoamericana Que incluso Norteamérica Y Europa La está adoptando Pero es un nacimiento Latinoamericano Que dice No, si ni comunismo Ni Capitalismo Latinoamérica Y eso era más Para él Era América Latina O sea No comunismo No capitalismo Hablamos de eso Una auténtica Nación latinoamericana Y que también Se prestaba O sea Las ideas Que venían De México Por revolución Mexicana De 1910 Lo de José Vasconcelos Y todo esto Y allí es donde También Maferrer Convive Con esta Digamos Con estos Intelectuales Él era parte De una red De intelectuales Notables Cuando se funde El periódico Repertura Latinoamericano Por la Universidad García Monge Costa Rica Tú puedes ver Ahí Los artículos De los más Notables Intelectuales Desde México Hasta Argentina Incluido En los primeros Episodios Hablábamos Cuando hablábamos Bastante De la De la época Colonial Bueno Precolombina Y ya pues La fusión De las razas Y lo que vino A convertirse En la sociedad Mestiza Nuestra Una de las cosas Que mencionábamos En uno de los episodios No recuerdo En cuál Específicamente Era que Muchas veces Vivimos atrapados Entre Sí Nuestras raíces Indígenas Sí Nuestras raíces Europeas Y pasamos En esa En esa dicotomía Que no tiene sentido Porque ya Los dos Ya no están aquí Presentes Como mayoría Dominante Sino que Y solo lo traigo Por lo que tú mencionabas Este Americanismo Este Latinoamericanismo Es como Parte de lo que Realmente tenemos Que ser todavía Hoy en día Y hay Hay una conexión Creo yo Porque Al final La gente En la sociedad Ve gente que dice No que nosotros Somos descendientes De los mayas Y los otros No que nosotros Somos de los europeos Pero se nos olvida Que lo que tenemos Que hacer realmente Es aprender A querer Esta mezcla Que somos Y que Por un montón De bombardeos Culturales Hasta Por ahí hay una colada De la leyenda negra Que tenemos pendiente Tú y yo De tratar en este espacio Hasta esas cosas Vienen a influenciar Un 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 Pensamiento Que se polariza A veces desde afuera Claro Este Má Ferreira Justamente Proponía eso ¿No? Interesantísimo Este Bombas con celos Y otros La idea De la raza Latinoamericana Unida Este Él era Digamos Un fuerte Proponente Del unionismo Centroamericano Y de la hermandad Con las naciones Latinoamericanas Desde un espíritu Antimperialista O sea El unionismo De Má Ferrer No era ni económico En el sentido De por fortalecer Sino para luchar Contra el imperialismo Norteamericano Naciente Este Esa Esa idea De De la raza Y valorar Lo nuestro Él era Digamos Un defensor De esa postura Lo que pasa Es que Ahora le Podríamos decir Que él era Estaba en contra Del eurocentrismo Cuando en ese entonces No se usaba todavía Esa época Es muy Del quehacer intelectual Más reciente ¿Verdad? Él digamos Que epistemológicamente Estaría Más de acuerdo Con Despojarse De los presupuestos Filosóficos De la De la Revolución francesa Y crear una auténtica Filosofía latinoamericana Cosa que trató de hacer Sí A mí me parece Muy interesante Bueno Es Como te digo Yo sé que hay Varios autores Que han Que han hecho Biografías Sobre Sobre Más Ferrer Que lo han tratado ¿Verdad? En eso Entre Entre ellos Carlos Caña Dinarte Otro Mejía Burgos También lo han tratado Y este Pero Pero siempre En Es un nivel Del Actual Académico Digamos que no hay No ha permeado ¿Verdad? En En la sociedad en general ¿Verdad? Como para conocer A este verdadero A este A este personaje Que es tan Tan importante A mí me sucedió Lo Lo mismo Cuando Que pasaste Con Martelina Casaus ¿Verdad? Que te das cuenta De que te tienen Que venir a decir Otros De afuera Lo importante Y lo grande Que era A nivel Centroamericano O digamos Latinoamericano Una persona Como Alberto Maferrer A través de sus ¿Cómo se llama? De sus escritos Y de su postura ¿Verdad? No se diga Cuando Compartimos Estar en el Comité de Memoria Del Mundo Que Que eso Me gustaría Que dijera Que Que En dónde Está Maferrer Allí En esto ¿Verdad? Que Que fue Lo 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 que pasó Que fue Lo que O sea A A dónde Se elevó Digamos La Creación La Producción ¿Verdad? De Maferrer Sí Este La idea Que tenemos Nosotros De la Pedagogía Es dar Clase ¿Verdad? Es estar Sentado En un Aula En ese Sentido Era la Imagen Que yo Tenía Maferrer Debo Reconocer De que Él era Un Educador Pero No Necesariamente Un Maestro De Salón Sino Que Toda Su Metodología De Enseñanza Es Muy Pedagógica De hecho Sus editoriales En Periódico Patria Son todo Un compendio Para educar A la población En ciertos Temas Que él Trataba O sea Cuando hablo De que No es que No era Un pedagogo Pero No era Un simple Maestro De escuela Por decirlo Así Sino que Digamos Tenía Otro Nivel O sea No solo Transmitía El conocimiento Sino Que lo Producía Lo Generaba Conocimiento Ahora bien Este El comité Memoria del Mundo De la Unesco Registra El patrimonio Documental En todo el mundo Es una Organización Muy fuerte A nivel Mundial Y De la producción Más Ferreriana Tenemos Nosotros Inscrito Como parte Del patrimonio Del Mundo De la Memoria Del Mundo Para América Latina Y El Caribe Las 300 Cartas Que están En el Archivo General De la Nación En este Momento Estamos Con la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer En el Escuarzo De Inscribirlo En el Registro Mundial Para Que sea Considerado Patrimonio De la Humanidad La Obra Completa De Más Ferrer Ya Estamos Tres años ¿Hay Presidente De Literatura Salvadoreña Que Está A nivel Regional Roque Dalton Perdón Perdón Salarrué Y Ignacio Yacuría Están A nivel Regional Regional Si se lograra Esto Más Ferrer Sería El Primero Nivel Internacional Patrimonio De la Humanidad Si Eso Te Da La Pauta Del Nivel De Que Tan Grande Es Este Personaje De Más Ferrer Que Te Lo Digo Bueno Como Historiador Yo Lo Conozco Muy Poco Porque Normalmente Pasa Que Lo Asociamos Más A La Literatura Pero Tiene Una Diversidad De Componentes Que Lo Hacen Un Personaje Que Hay Que Estudiar Hay Que Estudiar O sea Debe De Ser Un Personaje Que Lo Debemos De Estudiar En Las Escuelas Y Más Allá O sea Su Digamos Sus Escritos Su Filosofía Si se Por O Tal Verdad Hay Que Estudiar Eso Para Un Segundo Episodio Si Por supuesto Cuál Es su Aporte A nivel Literario Y Filosófico Si porque Más Ferrer Pertenecía Al A A A A A A Era miembro Del Ateneo Que Era En ese Momento Pues El Don Plus Ultra De De La Academia De Historia Salvadoreña De Hoy No De Hoy Perdón De Entre Fuera De Bastidores Verdad Como Dicen Se Cree También Que Era Mazón Verdad Y Esa Parte Si Acabo De Recordar Casi Seguro Una De Sus Cartas Él Dice No Soy Mazón Yo Te Decía Que No Se Ha Encontrado Registro En Las Personas Con Que Era La Mazonería Y Creo Que En Una De Sus Cartas Dice Desprezamente Que No Que No Le Gustaba Bueno Hay que Hay que Investigar Hay que Investigar Porque Porque Hay Ahora Roberto Valdés También Roberto Fue Mi Maestro En La Buca Y Él Justamente Me Inició En Los Procesos De Investigación De Esta Época También De Esta Época Tan Interesante Bueno Mira Yo Es La Verdad Que Hemos Cubierto Un Un Montón Creo Que Tal Cual Era El Objetivo Que Teníamos Apartados De La De La Muy Efeméride De La Muy Listado De Fechas Y Que En Tal Fecha Nació Claro Hay que Ponerlo En Contexto Pero Creo Que Fue Precisamente Eso Entender Un Poco Más Desde Donde Venía Alberto Tomás Tomás Ferrer Y Que Podía Con Que Tipo De Mundo Se Encontró Cuando Salió Y Empezó A Caminar En La Vida Porque También Eso Lo Fue Marcando Y Le Fue Definiendo Mucho De Esa Visión Que Al Final Ha Plasmado Pero Creo Que Nos Quedamos Cortos Y Conocer Un Poco Más Acerca De La filosofía Y Los Aportes Literarios Que Él Hizo Sería Una Buena Comunicación Para Para Este Espacio Que Le Estamos Dedicando En Historia Azul La Historia El Salvador Alberto Más Ferrer Así Que Quedamos Convidados Para Que Hay Un Episodio Número 32 Con Pero Igual Pues Creo Que Quedamos Más Que Convidados Y Como Siempre Cerramos Nuestro Nuestro Programa Con Una Frase Que Herbert Erquicia Nos Trae Y Que Nos Deja Para Pensar Durante Todas Si La Verdad Que 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 Mejor Que Cerrar Con Una frase De Alberto Má Ferrer Verdad Que Hemos Escogido Acá Con Carlos Verdad Y Dice Perfecta Es La Humildad Y No De Él Y Que No Viene Solo Para Él Sino Para Toda Sombra Y Toda pena Alberto Má Ferrer Profundo Buenísimo Entonces Amigos Muchísimas Gracias Por Su Sintonía Recuerden Que Estamos En Todas Las Plataformas Spotify Google Podcast Estamos También iTunes Estamos Por Supuesto También En Youtube Así Que Nos Pueden En Todas Estas Plataformas Distribución De Contenido Por Favor Continúen Descargando Nuestros Episodios Refiriéndolos A Los Amigos Todavía Estamos En Proceso Con Latin Podcast Awards Así Que Les Agradecemos Nuevamente Todo Su Apoyo Y El Habernos Nominado En Tres Categorías Para Este Año 2023 Muchísimas Gracias Regresamos El Próximo Martes En Una Nueva Edición Más De Historia Azul La Historia del Esta Fue Una Producción De 360 Podcast Punto SV